Es bastante absurdo ver mi doración no sentir Voy dormido por ahí con el miedo de vivir Ya no quiero descubrir qué escondes ahí Ese pánico a saber igualito a mí Voy a cantar y descubrir En un papel Poder decir Me siento bien lo merecí voy a volver a sonreír De madrugada despertar escribir casi sin pensar Así está bien y qué decir cuando hablas solo guía por mí Mi soledad es mi por ti Tu compañía me hace bien cuando estás lejos pienso en ti Si estás aquí menos ya ves estabas hecha para mí Si media vida te esperé la otra mitad te quiero aquí Contigo es fácil de entender que soy difícil de entender ¿Ves a mis labios otra vez? Y yo perdido en el papel Abrázame para sentir que no estoy solo por aquí Seguí, 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 seguí E inevitablemente ¡Suscríbete al canal!